Amigo y cuál es su nombre amigo? Sí, Rodolfo Macías Reyes Adolfo? Rodolfo Macías Reyes Rodolfo Macías Reyes Amigo y cuánto gana usted por por andar así con estos chatarras que le dicen a esto? Chatarras sí Y cuánto gana usted por el viajecito así? Si esto lo tiene por no me irse de hambre ¿Ah? Si esto lo tiene por no me irse de hambre por no andar pidiendo ¿Sabes cuánto le paga la libra de esto a uno? ¿Cuánto amigo? 50 centavos 50 La libra del bote de este otro ahorita la estaban pagando a la espira y ahorita la están pagando a una 50 A 1.50 Pero amigo y de bote no llegó nada amigo De bote? Si, y anda quemado Si, es la gente que ve Si, es la gente que ve mi madre del bote no por que Amigo y donde vive usted? Aquí en la vida Oh, que bien que bien Anda quemado Vamos a echarle un fresquito ahí Una aguita mejor hermano Una aguita mejor Una aguita mejor Una aguita mejor Un juguito Es que, el fresco es mucho dañino Sí lo que voy a hacer le voy a dar algo para que se ayude le voy a dar algo para que se ayude me imagino andar quemado quemado, quemado como lo que habéis pasado se llovió Señor me lo bendito me llamó mucho la atención porque viene a altas temperaturas y viene cargado con esto de las catarras y ya le voy a tocar a la torita ya hay un como 4 mil que no compraban nada y ya un que perdió no le falta también ha habido gente que me ayuda con catarritas también porque yo es cierto que estoy viejo hermano si yo no estuviera mi madrecita yo no estuviera aquí yo estuviera ahí por la mosquita porque yo tengo unos sobrinos allá que esos viven bien allá tiene el quiero de trabajar usted está aquí porque tiene su madrecita aquí ya este otro mes cumple 100 años su mamá tengo que estar comprando sus vitaminas su comidita y entonces fueron luego no lleno y aquí saca para comprarle medicina a ella vitamina yo le cojo así le cojo y ya cuando tengo ahí porque ya me pueden dar mis 300 400 entonces vendo y yo ahí le cojo las cositas ahí para que las tenga ahí que bueno que bueno que bueno amigo bueno ahí le dimos ahí para que compre jugaguita mi amigo mi amigo ¿qué tal es tu nombre? Giovanni 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 ¿en qué sabe usted va a ver? Estereo Bonita Estereo Bonita ¿y por dónde vive ahí para visitarlo un día y llevarle una provisión? mire yo vivo al cliente del agua del ángel del distribuidor del agua del ángel ¿a dónde? del distribuidor del agua del ángel ¿distribuidora? agua del ángel ah sí yo escuché mentar pero esta calle mire esta calle ajá voy a llegar donde esté una torre no esta torre aquí sino que esta otra de adelante la otra de adelante ajá no va a pasar la torre sino que doble así ¿para arriba? sí, para arriba ah, ok al llegar a una cuadra allá ajá doble a la izquierda entonces ahí va a ver si hay unas macetas de plátano hay dos postes de luz allí ahí vivo yo pero ¿usted tiene teléfono? sí para que me lo diera ahí para cuando yo vuelva por estos lados y lo traiga a la provisión yo yo casi que para que me ahí solo es de tarde porque de los del día después lo así me manito ¿verdad? recogiendo ahorita voy a dejar esto de igual a salir a la puerta en el cielo ¿cómo aguanta tanto? Dios lo es esterioso Dios no porque mire y lo hago porque francamente como le digo tengo mi obligación no porque mire yo ando en dolor en este brazo que no se imaginaba yo no puedo levantar este brazo así ligero tengo que hacer afili para levantar algo para agarrar algo pero ya como le digo pero Dios me ayuda ya y siempre no faltan gente porque así como me están en el día de acá ahorita así me dan barrio entonces con eso me voy ayudando mientras voy juntando mejor para ya vender poquito más porque si lo vendo así ¿qué es lo que me pueden dar ahorita? unos 10 pesos 10 pesitos ¿y de dónde trae esto? esto lo traigo de allá uno nos llama me lo regaló no trae más nadie me dice ¿quiere llevar este alambre? si le sirve le digo pero pagan por este alambre va si no digo que la pagan a 50 centavos de li 50 centavos ¿qué es esto? pesar aquí mi amigo ¿y cuál es su nombre? Rodolfo Mejía Reyes Rodolfo Mejía Reyes bueno ahí está como le dije un día de esto lo voy a visitar le voy a traer una porque en estos momentos de pandemia no ha estado fácil uno sufre uno sufre peor ya uno que así como nosotros que ya no lo dan trabajo porque cuando me conseguía trabajo era galán porque cuando yo podía trabajar yo me iba a estar psico a trabajar cuando yo iba psico a trabajar yo no sufría porque y ahorita usted ayuda a buscar trabajo y ya no le dan no no es que lo primero que le dije no hombre si usted ya no ni en realidad yo así como estoy ahorita para qué voy a buscar trabajo ya con esta mano ya no puedo ya no puedo estar para qué mejor me quiero andar así por lo contrario que una señora me regaló este troquito también es una bendición de Dios porque yo me lo mandaba porque usted andaba a pie antes que una señora me regaló este si, si si es mal así es bueno entonces mire yo pues usted es hijo de dos bien no 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 mire mire que bueno que bendición entonces la que no 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 que le hayan regalado un troquito porque imagina que alguien le regale un troquito así Dios sabe verdad porque usted había visto como andaba yo usted había visto el primer como andaba yo verdad es no 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 y cuántos años tiene de andar trabajando así tengo como cuatro años ya cuatro años como cuatro o cinco años tengo de estar trabajando aquí allí cuatro años sí bueno el dicho de estar de acá que me diera a vigilante ajá me dieron que tenía que tenía una recomendada trabajo de vigilante le dijeron que tenía que tener alguien que lo recomendar increíble es increíble los tiempos en que estamos y yo por eso yo le dije ayer que llegaron allí a que querían que querían que querían que querían que querían elegir esta vez va y yo le dije que me han ayudado a mí ¿por qué me piden por esto? ¿por qué me han ayudado a mí? no me han ayudado a nadie bueno entonces me llamó mucho la atención el amigo porque abajo del sol una temperatura fuerte y con esto con este cargamento que lleva el amigo hoy no trae nada pero mire en la mañana este grabito que un amigo también allá o sea ya ya hizo algún viaje ya ya llevo tres viajes tres viajes llevo tres viajes pero en la mañana que me salía yo digo que no había hallado nada pues entonces cuando yo me salió y me llamo y me dice que ya tengo me sacó una bolsa de de chacarro y de allí me sacó un poco de hierro me sacó unos rayadores de carro me dice tiene que este otro viaje porque no lo va a llevar ya digo lo llevo y empiezo a privarlo mire ahí venía esta cita que como ya las 8 pero como a las 8 vine y descargué y ahí me fui para el mercado y me llegué a esa chica amigo pero pero es increíble porque oiga bien luego descargó y volvió para el lado del mercado ahorita voy a bajar esto y salgo de vuelta para allá es que mire siempre Dios me ayuda y hay gente que no me conocen cuando acuerdo me sacan que los sacos de vuelta entonces yo digo si me acuesto a dormir si entonces no porque Dios siempre me bendice pero hay gente también que se va a encontrar que también lo va a bendecir lo bendice y ellos y ellos los malos bendice al señor porque a uno le ayuda también que está con vida si 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 que bueno que bueno y cuando llega por la noche cansado y a las 5 me estoy bañando y salgo porque ya uno se adapta también a la lucha pero con en cuanto ahorita con esto de la pandemia ¿ha tenido problemas con 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 el bocado? mire que le voy a decir casi que no hermano que bueno porque ha habido bastante gente que me han ayudado para que le voy a decir bastante gente amigos primero una señora de allá cuando empezó empezó una señora de San Ejidio me llamó don Rodolfo venga me pasa que saco de provisión que bueno luego una profesora de aquí la profesora Karina cuando acuerdo ahí pip pip me dice que le traigo bueno y no me han fallado así por gente que no me han conocido ni han conocido ahí me dan mi provisión que a todos que se dijo bueno me dan un traje así yo he sufrido para que le guste el mentiro de fuera yo me ha bendecido que bueno yo me ha bendecido entonces mi amigo Rodolfo yo me alegro también de como su nombre de hijo Giovanni de conocer los jóvenes igual ya le dije ahí lo voy a visitar a su casa para llevarle una provisión si apunte mi número para que me llame para cuando tante que va para así que me diga porque como digo yo no dejo lo de tarde que me puede allá no pasa ahí no así es bueno así miren yo venía por esta acá y ahí iba para la empresa y encontré al amigo aquí me llamó mucho la atención y dándole cobertura dándole cobertura al amigo saludos para todos y que la pasen bien me llame me llame me llame me llame